Muchas gracias a todos ustedes por acudir a esta comparecencia en la presentación de una de las inversiones más relevantes que hemos acometido desde el Servicio de Deportes en estos dos últimos años y medio. La verdad es que este Gobierno no ha parado de trabajar para intentar compensar el agravio en inversión que estaba manteniendo este Ayuntamiento con muchas de las instalaciones que había en la ciudad. Y a los hechos me remito que en esta pista de atletismo que ahora vemos totalmente remodelada, ya no se podía ni competir. Fueron muchos los años en los que desde los distintos clubes de atletismo de la ciudad se venía reivindicando y por parte de la propia federación también la necesidad de que el Ayuntamiento acometiera las inversiones necesarias para recuperar la actividad deportiva aquí, igual que se consiguió gracias a los fondos del Gobierno de España destinados en el plan E del expresidente Zapatero construir ese módulo de atletismo cubierto que tenemos aquí enfrente. Pero esto era algo que teníamos que priorizar y yo quiero agradecer evidentemente que el concejal Levi Moreno pusiera encima de la mesa esta inversión ya desde el principio del mandato. Primero el proyecto y luego la actuación. Y poco más de dos años después, pues ya es una realidad. Una de las muchas realidades que ya estamos demostrando dentro de la gestión que está llevando a cabo este Gobierno. Lo digo por aquellos que manifiestan día tras día que estamos en una ciudad en la que tenemos un Gobierno que solo se dedica a hablar y no a trabajar. Pues nada más lejos de la realidad. Y este año va a ser el año de las realidades, de los hechos, de la capacidad de un Ayuntamiento que no va a cejar en el empeño de seguir demostrando día a día su voluntad de hacer cumplir todos y cada uno de sus compromisos que ha mantenido con los vecinos y vecinas de la ciudad de Burgos y con todas las entidades que necesitaban de un Gobierno con las ganas y la voluntad intachable que está demostrando este Gobierno de progreso que representa el Partido Socialista y Ciudadanos. Dicho lo cual, también debo agradecer la colaboración que hemos tenido de la Junta de Castilla y León. Es verdad que la inversión, aproximadamente estamos hablando de 530.000 euros en la remodelación de las pistas, 510.000 corresponden al presupuesto del Ayuntamiento de Burgos y 20.000 euros a la Junta, pero no es menos cierto que es importante que la Junta de Castilla y León también vaya compensando, señor consejero, pues un agravio que también se mantiene con la ciudad de Burgos en materia deportiva. Y es verdad que yo reconozco los esfuerzos de la Junta en materia educativa, con más o menos aciertos en algunas inversiones, en materia de desarrollo económico, en materia cultural, con el gran complejo de la evolución humana. Pero es que la ciudad de Burgos, en comparación con otras ciudades como Valladolid o Palencia, donde la Junta de Castilla y León ha destinado históricamente importantes inversiones para complejos deportivos financiándolos prácticamente al 100%, aún no tenemos ningún ejemplo. Ningún ejemplo. Colaboraciones puntuales como esta, pero ninguna inversión, digamos, relevante, como sí que han hecho en otras capitales de provincia en la comunidad autónoma. Yo creo que ya es hora de que también la Junta, y no dudo que el consejero opinará lo mismo, vaya comprometiendo en los próximos presupuestos algunas inversiones para colaborar con el área municipal del Servicio de Deportes en la mejora de nuestras instalaciones. Y nada más, agradecer a todos vuestro empeño, de verdad, concejal, porque sé que Levi ha sido determinante, como digo, su empeño desde el principio para que esto hoy en día sea una realidad. ¿Cuándo podrían empezar a usarse las pistas? Pues hoy tendríamos que haber recepción a estas pistas, lo que pasa es que por el tiempo no se ha podido trabajar, esperamos que en los próximos 15 días la obra esté acabada, luego tiene que pasar la homologación de la Federación, entonces en un mes, si no hay ningún contratiempo, deberían ya poder utilizarle todos los atletas de la ciudad, estas son las pistas de atletismo, purificación Santa Marta. Si tras estas palabras tan cariñosas que le ha dedicado a la Junta, creo que el señor Ibáñez tendrá que decir algo, me seguro. Sí, sí, me toca intervenir ahí. No, no, si lo digo por las palabras tan cariñosas que le ha dedicado. Muy bien, pues buenos días y gracias a todos por la asistencia. Lo primero que quiero es agradecer la presencia del alcalde de la ciudad en este acto, y también por supuesto del concejal de Deportes y de las personas que me acompañan en representación también de la Junta de Castilla y León, la directora general de Deportes, el delegado territorial de la Junta y también otros miembros de la Corporación Municipal del Ayuntamiento de Burgos, Tessal Barriada, que nos acompaña en la jornada de hoy. Bueno, pues para la Junta de Castilla y León hoy es un día importante para poner en valor el esfuerzo que desde la comunidad autónoma estamos haciendo, especialmente desde la Consejería de la Presidencia, que es quien tiene encomendadas las relaciones con las administraciones locales a la hora de aportar fondos que permitan financiar determinadas inversiones en los diversos municipios de todo Castilla y León. Hoy venimos a Burgos a poner en valor el esfuerzo que en materia de inversiones yo creo que ha sido importante en el último ejercicio presupuestario, en el que no solamente hemos hecho aportaciones a través de los mecanismos habituales de financiación, sino que también ha habido una aportación extraordinaria en ese fondo COVID que ha situado a la Junta de Castilla y León como una de las pocas comunidades de España que ha hecho ese esfuerzo con los ayuntamientos y además ha sido la que más aportaciones ha hecho a los municipios de Castilla y León, de los cuales también se han beneficiado el Ayuntamiento de Burgos y también los ayuntamientos del resto de la provincia de Burgos. Quiero poner de manifiesto que ha sido en total un millón de euros lo que el último ejercicio en fondos diversos para financiar inversiones ha puesto a la Junta en la ciudad de Burgos. Hoy vemos un ejemplo de una cuantía que si bien no es especialmente significativa ha sido elegida por el ayuntamiento, pero es verdad que como conocemos hemos puesto 160.000 euros por ejemplo para lo que tiene que ver con el arreglo del Parque de Fuentes Blancas o 220.000 euros en el proyecto de mejora de 26 paradas de autobús en la ciudad de Burgos y que el Fondo de Cooperación Económica Local General va a permitir financiar con más de 600.000 euros la cuarta fase del parque lineal de Río Vena. Yo creo que son ejemplos que acreditan que hay una voluntad de colaborar siempre en la media de las posibilidades con todas las ciudades, con todos los municipios, en este caso la provincia de Burgos y también de Castilla y León y lo hacemos en el convencimiento además de que es bueno que se ejecuten inversiones que además cumplan con la perspectiva de la sostenibilidad. El ejemplo que estamos conociendo hoy en las pistas de San Amaro yo creo que es un magnífico ejemplo porque permite el desarrollo de la práctica deportiva, principalmente de aquellos clubes que compiten aquí y además encontrándonos en un complejo deportivo que yo creo que puede ser ejemplar para toda la comunidad autónoma de Castilla y León, un complejo deportivo que desde hace más de 10-12 años ha venido sufriendo, bueno más que sufriendo, viéndose beneficiado por numerosas mejoras en infraestructuras como la remodelación del polideportivo que tenemos delante, también la mejora de las propias piscinas municipales que hay de San Amaro, la construcción de pistas de pádel, la mejora del campo de rugby o el módulo de atletismo, todas las inversiones de la última decena que yo creo que han acreditado que la ciudad de Burgos siempre ha estado volcada con el mundo del deporte. Por mi parte también quiero acreditar el compromiso del presidente Mañuco con la provincia de Burgos porque si bien he hablado de algunos ejemplos de la ciudad, hoy también evidentemente en condición del Consejo de la Presidencia en todo lo que tiene que ver con la provincia de Burgos quiero poner de manifiesto que han sido cerca de 500 las inversiones sostenibles que se han podido financiar a lo ancho y largo de toda la provincia de Burgos que han generado movilizar casi 16 millones de euros en inversiones, de los cuales 9 han sido aportados de la Junta y que han permitido generar 700 puestos de trabajo, lo cual ha sido yo creo que un esfuerzo muy importante por parte de la Junta de Castilla y León en la que queremos agradecer expresamente la colaboración de todos los ayuntamientos. Creo que una buena colaboración institucional permite generar actividad económica, recuperación, empleo y además es importante destacar que si bien la media de las inversiones en la ciudad evidentemente hablamos de cuantías más importantes, pero en muchos pequeños municipios la media de las inversiones llega a alcanzar los 35.000 euros aproximadamente y son obras que generalmente se ejecutan por parte de los contratistas, de las pequeñas y medianas empresas que hay vinculadas al territorio, lo cual es importante para la dinamización de la economía. Por tanto, y para finalizar con esta intervención, agradezco la buena disposición institucional que siempre hemos tenido con todos y cada uno de los municipios de la provincia de Burgos, también con el propio ayuntamiento y bueno, pues yo creo que 2020 fue un año especialmente complicado, el año de la resistencia, este año 2021 está haciendo de la remontada y vamos a esperar que 2022 pueda ser el año de la recuperación. Desde esa perspectiva, el compromiso de la Junta con la ciudad de Burgos, con la provincia va a seguir existiendo, recientemente pues hemos conocido esos compromisos presupuestarios en el ámbito, por ejemplo, de la recuperación de viviendas para el poblado marginal del encuentro con 400.000 euros, pues aportación al mercado norte con 500.000 euros y otra serie de actuaciones que yo creo que van a permitir que la Junta de Castilla y León siga apostando por Burgos y también por su provincia. Gracias. La pasada semana tuvimos lluvias y sí que pudimos ver algunas escenas que parecía como que el agua no drenaba bien, ¿eso es un aspecto solucionado o es que sentía que quedaban de acometer algunas de las obras? No, no, es que eso tiene que ser así. Es verdad que faltan obras de acometer, todavía no está inaugurada, pero esto es una pista de atletismo. Aquí lo que se ha hecho además es un revestimiento de asfalto por debajo y aquí lo que se quieren los atletas es correr rápido, además se llevan con las botas de tacos, o sea, no es algo que tenga que drena en el mismo momento, sino que se puede seguir corriendo con ello y lo que queremos es que sea una pista muy, muy rápida. Eso es así, además lo vemos en todas las pistas de atletismo, en Gotebor, en todas las pruebas, que ponen una máquina para quitar el agua, entonces no hay ningún problema, o sea, el diseño de la pista es ese porque es el correcto y el que se utiliza en atletismo no aquí, en todo el mundo. No, al revés. ...una respuesta que da la victoria al Partido Popular en Castilla y León, dice que absorbería Ciudadanos, que el PSOE quedaría como segunda fuerza, ¿cómo lo valora? Pues desde un punto de vista institucional no voy a hacer ninguna valoración al respecto. Gracias y disculpa. Gracias. 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 Gracias.